Ernesto Lanuce, ¿cómo estás? Bienvenido, me encanta conocerte, me encanta verte. Bueno, contanos, ¿qué significa Nómade para vos en leer y comer en este lugar maravilloso? Nómade estar acá es una oportunidad de compartir con el público una comida distinta en un barrio de talleres, en un barrio industrial de la ciudad, que recibe una propuesta cultural de literatura y de comida rica. Así que muy contento. Bueno, me alegro que sea así. ¿Y vos qué ofreces en Nómade? Contanos. Hoy es una hamburguesa de cordero con mostaza de yjón y un picle de coleslaw y una baguette con un relleno de ternera braseada al Malbec, una cocción larga con muchos vegetales y vino tinto. Contanos, ¿cuáles son tus proyectos futuros, Ernesto? Porque yo sé que hay un después, después. Y después estoy con un proyecto para una cervecería en Bariloche que va a venir dentro de poco, que va a hacer mucho ruido, un proyecto muy lindo. Y después estoy armando otro food track nuevo. Así que nada, hay mucho trabajo. ¡Qué bueno! Fíjate, yo sabía que había algo más. Bueno, te agradecemos que hayas participado con nosotros. Y bueno, te deseamos lo mejor, éxitos y el trabajo que es, digamos, la mejor medicina para estar viendo. ¿Cierto? Muy de acuerdo, gracias por venir acá. No, al contrario.